Señora de la tercera edad resulta con lesiones leves luego que la caponera en la que viajaba se diera vuelta al impactar a un motociclista. El hecho se dio en el costado norte del distrito 3 de Managua. Según el testimonio del conductor de la caponera Ariel Aburto, el accidente ocurrió cuando el conductor de la motocicleta frenó bruscamente. No, la señora iba con un golpe leve, iba con chollones, no le pasó nada, gracias a Dios. Por su parte, el conductor de la motocicleta involucrada en el accidente argumentó que se vio la obligación de frenar de forma repentina debido a que un peatón se le cruzó la calle de manera imprudente. Yo bajo porque está la muchacha que se quiere cruzar. Cuando se empiezo el pencaso atrás, me pegó el caponero y me mandó hasta acá. Eso fue todo. Cuando venía la señora adelante, la señora cae adelante golpeada, pues claro, gritando. Bueno, es lo único que le puedo decir. Sí, venía un peatón y entonces viene a cruzarse la calle. Yo bajo velocidad porque la verdad es que se me va a cruzar y yo la voy a levantar. Y ahí cuando se empiezo el pencaso. Las autoridades policiales están llevando a cabo una investigación para esclarecer de manera exacta qué fue lo que llevó a este lamentable choque. Con imágenes de Alderson Morazán para Crónica TN8, Giovanni Barrera.